Fito, año 2002, yo iba en grado 11, yo entré a estudiar al colegio con mentiras, tocaba pagar mensualidades y yo no tenía, pero yo me gané la beca. Yo empecé a estudiar grado 11 becado. Me cayó bien mi profesor de matemáticas hasta una noche, porque yo estudié grado 11 en el nocturno, una noche que llegó al salón de clases y dijo, mañana todos deben traer un producto de la canasta familiar, perecedero o no perecedero, y el que no lo traiga se jodió conmigo en matemáticas. Yo dije, ¿cómo es posible que un profesor quiera venderme la materia? Fito, yo era el mejor alumno de mi salón de clases. En mi casa no había nada, yo no tenía cómo traer ni siquiera, llevar ni siquiera media libra de arroz al colegio. Y yo era bien vago, no me gustaba trabajar ni nada. Yo siempre inventaba un pretexto para no trabajar en una zapatería, arreglábamos zapatos fito en envigado. Entonces al día siguiente madrugué a trabajar. A ver si sacaba algo para llevar al colegio, pero yo estaba muy enojado con mi profesor Samuel de matemáticas. Pero al día siguiente en esa zapatería llegan las 6 de la tarde y no había nada para llevar, nada. Y yo dije, no, yo no voy a ir a estudiar, me da pena. Pero a final de cuentas dije, no, si no voy a estudiar me toca trabajar otras dos horas en la zapatería, mejor me voy a ir a estudiar. Y me fui para el colegio. Ese día me senté de último, porque normalmente por pequeñito yo siempre me sentaba adelante. Me senté por allá en un rincón donde no me vieran. Y a última hora de clase fito llegó el profesor de matemáticas con un canazo así grandote. Se sentó y lo puso así al pie del tablero y empezó a recibir el mercado. Cada alumno iba y le llevaba parte de un mercado y él le ponía su calificación. Uy, yo enojadísimo. Yo estaba muy bravo porque no me parecía justo que yo fuese a perder matemáticas porque no tenía por lo menos un plátano maduro para llevar al colegio. Cuando ya no faltaba más nadie por entregar las cosas, yo me iba a llamar delante de todo el mundo. Y yo estaba muy bravo. Entonces yo fui hasta donde él y me le acerqué. Y le dije, profe, la verdad, la verdad, en mi casa no hay ni para nosotros, pero si quiere yo le ayudo a cargar el canasto. Y me dijo, claro huevón, no sé que eso es para usted. Fito, no se imagina, Fito. No se imagina. La alegría mía porque pasábamos muchas necesidades, muchísimas, muchísimas. Estábamos recién llegados a Envigado. Mis hermanos tenían menos de un año de haber llegado a Antioquia y yo tenía apenas unos mesesitos. Y mi profesor de matemáticas, sin yo haberle contado a alguien las necesidades que estábamos pasando porque a uno de los muchachos le da pena contarle a los demás compañeros que uno está pasando hambre en la casa. Él, sin yo haberle contado a nadie, vio en mí la necesidad. Yo lo he contado una y otra vez, Fito. Él vio mi cara de hambre. Él vio mi cara de hambre, Fito, pero me cambió la vida. Me cambió la vida. Me fui con ese canasto, Fito. Todo feliz por mi casa. Cuando llegué a mi casa, mis hermanos, Fito, habían cerrado la zapatería sin un solo peso. Resignados a que nos íbamos a acostar otra vez esa noche sin comer nada. Y Samuel me cambió la vida. Yo dije, yo quiero ser como mi profesor de matemáticas. Yo quiero ser así. Y hoy le hago honor a mi profesor que ya no está en este mundo, pero hoy le hago honor a ese gran hombre, el mejor profesor del mundo, que en su corazón, con sus buenas acciones, cambia vidas. Y es mi ejemplo. Es un gran ejemplo para mí. Lo primero que nos tuvimos que comer fue el pollo, la carne, porque no teníamos nevera, Fito. No había nevera. Eso se iba a dañar la comida. Y entonces mi mamá nos preparó una comida muy rica. Pero definitivamente hay personas en esta vida que merecen la vida eterna, hermano. Gracias, profesor Samuel. Y si usted tiene un profesor así como el mío, y si está vivo, dígaselo, escríbale, vaya. Agarre el WhatsApp, busque el número. Agradezcale por todo lo bonito que hacen los maestros por uno. Gracias. Samuel era un profesor que llegaba al salón de clases y enseñaba de una forma exquisita, espectacular. Samuel, casi todo lo que yo aprendí de cálculo diferencial, lo aprendí en un colegio nocturno, donde normalmente uno aprende menos. Pero el profesor era tan exquisito en su aprendizaje, que ese señor llegaba y lo que explicaba uno lo entendía y yo vivía maravillado con las enseñanzas de él. Recuerdo que cuando llegó fin de año, él mandó un taller de 400 ejercicios de límites y derivadas. ¡400 ejercicios! Y la gente, los compañeros míos, no sabían solucionar nada de eso, Pito. Nada de eso. Entonces los muchachos sabían que yo sí sabía matemáticas. Es que, cucuteño, ¿cuánto me cobras por hacerme el taller de matemáticas? Y yo, a ver, no le cobro tanto. Y listo. Y me pagaban, Pito, por hacer el taller de matemáticas. Y otras compañeritas, yo quiero aprender cuánto me cobra por enseñarme. Y Pito, ahí empecé a enseñar matemáticas, gracias al taller de 400 derivadas de Samuel. Con los años yo entré a la universidad a estudiar ingeniería matemática y mis hermanos estaban estudiando en el mismo colegio donde yo me gradué y el profesor de matemáticas de ellos también era Samuel. Y entonces Samuel llega y me dice, vení, Ivani, te voy a contar algo. Y yo, profe, cuénteme, te voy a contar un secreto. Y yo, dígame, profe, ¿te acordás de ese taller de límites y derivadas cuando vos estudiabas acá? Y yo, sí, profesor, yo me acuerdo. ¿Te acordás que eran muchos ejercicios? Y yo, sí, profesor. Ah, bueno, yo lo mandé por vos. Y yo, ¿cómo así, profe? Yo sabía que todos esos huevones no iban a solucionar eso y que te iban a mandar a hacerlos para que vos lo solucionaras, me dijo. Y yo, ¿en serio, profe? Claro, huevón, yo necesitaba que usted tuviera recursos para que no pasara más necesidades en la vida. Y yo, ay, profe, muchas gracias. Y yo soy profesor de matemáticas, por eso, por eso, me encantó enseñar, me encantó que la gente me entendía, me encantó que yo entendía tan fácil las matemáticas que podía mostrárselas a las demás personas. Y aparte de solucionar talleres, muchas compañeritas se sentaban a aprender conmigo y a ganar matemáticas. Pero ese profesor, ese profesor cambió mi vida. Y hoy le hago honra y honor a un gran maestro como mi profesor Samuel. Lo llevo en el corazón, lo llevo en el alma. Y ojalá todos tuviéramos la oportunidad de encontrarnos en la vida con maestros tan grandes como él, Fito. De verdad que sí. Conoct म Cagn prolongado Un hogar Un hogar Gracias por ver el video.